El cliente de TopCom, ¿sabía usted que el 100% de las 10 empresas más grandes en el mundo coinciden en una cosa? Y es que tienen como primera prioridad a sus clientes, incluso antes de su misma rentabilidad. Veamos por qué. La época de COVID está por terminar y vamos a encontrar una nueva situación donde cada vez los clientes están más interconectados, recibiendo 7x24 información, enviando información y tomando decisiones prácticamente en tiempo real. Luego, igualmente, las empresas también deben estar preparadas para recibir esta información, para tomar decisiones de una forma muy rápida y además ser muy flexible ante estos cambios. La pregunta es, ¿está su empresa lista para enfrentar esos nuevos retos? Vemos entonces cómo el cliente es la prioridad de una economía globalizada y digital. Y veamos las razones por qué. En primer lugar, porque tiene el cliente una mayor información para tomar decisiones. En segundo lugar, porque hay muchos proveedores alrededor del mundo, diferentes medios de compra, de financiación, también plataformas que llamamos Marketplace, que nos permiten comparar en un solo lugar diferentes productos y servicios para elegir la mejor opción. En tercer lugar, porque hay un mayor grado de customización, es decir, el cliente busca el producto o servicio que se ajuste más a unas necesidades específicas particulares. En cuarto lugar, porque no hay límites en tiempos y en lugar de entrega. El cliente puede adquirir, comprar bien un servicio en cualquier hora del día o de la noche o inclusive y que sea entregado en cualquier parte del planeta. Y por último, una disponibilidad 7x24 en soporte y información sobre los productos y servicios. Todas estas son características que permiten a las empresas lograr una diferenciación con valor y hacerse más competitivas en un mercado global y digital. Ok, de manera que si nos adaptamos a un mercado global y digital, pues vamos a estar ampliando nuestro mercado a más de 400 millones de personas en América Latina y obviamente si hablamos en un ámbito mundial, pues obviamente la cobertura aún será mayor. La invitación es a que miremos esto como una gran oportunidad para ampliar nuestras oportunidades de negocio. Los clientes no necesitan más que nunca. Es una gran oportunidad para estar muy cerca, para estrechar esas relaciones con nuestros clientes y además escucharlos muy de cerca y desarrollar soluciones que realmente permitan superar las expectativas. Cuando sus clientes son la prioridad, vamos a tener resultados sorprendentes. Según dos estudios, uno de McKinsey y otro de Harvard Business Review, manifiestan que la satisfacción del cliente puede multiplicarse hasta 6 veces, la fidelización por 9, la retención de clientes 6.5 veces, la adquisición de nuevos clientes hasta por 23. Entonces, muy interesante, ¿cierto? Vale la pena concentrar todos sus esfuerzos en que sus clientes tengan unas buenas experiencias alrededor de sus productos y servicios. Muy bien, el segundo paso es generar los cambios necesarios en el modelo de negocio porque esto nos va a permitir generar una panorámica muy clara sobre los objetivos que queremos alcanzar y además conocer muy bien cuáles son todos los recursos que necesitamos integrar, es decir, los proveedores, distribuidores, aliados, las tecnologías de información requeridas para alcanzar ese diferenciador con valor que queremos ofrecer a los clientes y adicionalmente hacer que el negocio sea sostenible y lo más importante potencializar la experiencia de sus clientes. Veamos algunos casos de empresas exitosas que han centrado su modelo de negocios en la experiencia cliente. Microsoft dice empoderar a todas las personas y organizaciones del planeta para que puedan lograr más. Apple queremos que todos disfruten de los momentos cotidianos que la tecnología ayuda a ser posible. Amazon, obsesión por el cliente en lugar de enfoque en la competencia, pasión por la invención, compromiso con la excelencia operativa y pensamiento a largo plazo. Alibaba, clientes primero, empleados segundo, accionistas tercero. Alibaba afirma que sólo creando un valor sostenido para el cliente los empleados pueden crecer y los accionistas lograr beneficios a largo plazo. Veamos también algunos casos para América Latina. Rapid, el mercado actual exige no sólo ser bueno al vender un producto, sino además vender servicios con un valor agregado que giren alrededor del producto. Y finalmente Crepes & Waffles, que dice queremos despertar admiración en cada cliente por servir artesano con amor y alegría a precios razonables. Bueno, muy bien, la pregunta es ¿quién de ellos mencionó el producto? Se enfocan realmente en soluciones que ofrezcan valor a sus clientes. Finalmente, como conclusión, voy a dejarles unas recomendaciones top. En primer lugar, conozca y entienda los cambios en el cliente, oriente sus esfuerzos donde el cliente está utilizando más tiempo, es decir, ayúdele a reducir costos. En segundo lugar, sintonice todos sus canales de comunicación para escuchar el cliente, chats, mails, puntos de contacto físico, redes, etc. Empresas que han centrado su estrategia en este sentido han logrado aumentar sus ventas en un 25% como Amazon o Netflix que logró duplicar sus ingresos. Considere una comunicación proactiva y reactiva permanente con el cliente para mantenerlo informado. Muchas empresas ya cuentan con un equipo de personas para atender a sus clientes. La pregunta es ¿cómo están capturando la información diaria que perciben de sus clientes para tomar nuevas decisiones? Aborde los problemas y necesidades de sus clientes. Es una forma de fortalecer el relacionamiento con sus clientes y aumentar la confianza con ellos. Aproveche toda información y bases de datos para identificar nuevas necesidades y soluciones. Sin duda es la mejor forma de implementar un plan de mejoras continuas dentro de su empresa. Y por último prepárese para responder a rápidos incrementos en la demanda de servicios online. Seguramente si usted hace muy bien la tarea va a encontrar unos resultados o un aumento en los ingresos de una forma considerable. Por lo tanto debe prepararse para responder a esa nueva situación. Bueno, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por ver este video. Próximamente estaremos publicando más información sobre cómo acelerar sus negocios, sobre cómo fortalecer la experiencia con sus clientes. Si están interesados en entrar en contacto con nosotros pueden ver la información en el siguiente slide. Un saludo cordial a todos y hasta pronto.